El gobierno anuncia que le dará medicamentos gratis a diabéticos e hipertensos y de inmediato la opinión pública o la parte de la opinión pública que tiene que ver directamente con los intereses de la oposición saca a relucir que en los gobiernos del PLD eso se venía haciendo desde el año 2017 que se detuvo misteriosamente en el 2020 y que ahora se retoma recientemente cuando el presidente hace el anuncio en la semanal y saben que mi crítica mi reflexión no va en esa línea mi reflexión bien se puede aplicar como crítica a los gobiernos de Danilo a los de Leonel si también incurrió en eso y desde luego al actual presidente Luis Abenader gratis la palabra gratis haciendo galas de su presencia señores no existe nada absolutamente gratis en el universo desde lo físico pasando por lo biológico hasta lo económico la existencia de las cosas no se da de forma espontánea para que exista por ejemplo un fotón tiene que darse un desprendimiento del electrón de los orbitales y esa energía mínima que se produce cuando se da ese desprendimiento es el fotón pero para que se dé eso tiene que venir un choque desde fuera que obliga que ese electrón salga de su órbita produciendo entonces el fotón en cuestión no existe nada gratis en el universo señores a qué nos lleva esto en el plano de las políticas sociales muy simple a que lo que el gobierno le dice a usted o sea lo que el gobierno le dice a usted que es gratis gratis es mentira eso saldrá de alguna parte porque esos medicamentos que los producen farmacéuticas laboratorios locales e internacionales tienen un costo para el gobierno adquirirlos paga por ellos paga por ellos pero el gobierno el dinero que va a utilizar para comprar esos medicamentos que luego les va a dar miren para acá gratis a ustedes ese dinero sale de nuestros impuestos punto uno pero también ese dinero sale de los préstamos que toma el gobierno en el mercado internacional préstamos que luego tiene que pagar a intereses y capital y de dónde sale el pago de esos préstamos o sorpresa también de nuestros bolsillos porque nos lo cargan a nuestros impuestos y voy más lejos cuando un organismo internacional va a desembolsar un préstamos antes de una de las variables que se estudia es el universo demográfico de ese país punto uno se estudia tasa de natalidad se estudia tasa de mortandad y se estudia también lo que tiene que ver directamente con el resultado de la tasa de natalidad versus la tasa de mortandad pero también se estudia el nivel de envejecimiento de esa población o sea todo y por qué se hace eso adivinen por qué porque esos organismos tienen bastante claro que esos gobiernos esos estados van a sacar el dinero a pagar de esos préstamos del trabajo de su población activa pero en esa misma línea está también el engaño de las AFP que te dicen a ti que con tu con el dinero que te quitan en tiempo presente te van a garantizar una pensión 30 años después y eso es mentira esa es otra burda mentira saben por qué porque no existe hasta ahora forma humana de verificar con precisión el valor del dinero a 30 años lo único que se sabe es que ese dinero seguirá una una pendiente hacia abajo de devaluación ahora usted quiere saber que es así haga un ejercicio estudie el valor del dinero desde 30 años antes hacia acá y verá el nivel de devaluación esa devaluación es continua 30 años más adelante que es lo que lo que demanda para usted comenzar a recibir una pensión que ojo lo quieren llevar a 35 le da a entender de forma fehaciente que los intereses que va a ganar ese dinero en el tiempo no van a ser match con el nivel de devaluación la devaluación estará aquí y la tasa de interés aquí abajo qué significa esto que a nivel de rentabilidad de cara a usted el sistema está condenado a fracasar simple y sin embargo le siguen repitiendo eso pero por qué por lo siguiente porque necesitan extraer su dinero mensualmente no para garantizarle a usted que lo va a tener en 30 años sino porque como el sistema fracasó tienen que garantizarle un pago con el dinero en tiempo presente al que ya está jubilado tomen nota de eso pero en esa misma línea pregúntense por qué el grueso de ese dinero siempre termina en manos del gobierno por qué es que las AFP le prestan ese dinero a los gobiernos adivinen por qué por lo que acabo de decir porque los gobiernos necesitan tener ese dinero o gran parte de él para pagarle a los jubilados o sea estamos aquí ante un sistema piramidal que se suele demonizar en el sector privado pero eso es justamente lo que está haciendo el gobierno para mantener el sistema de pensiones para mantener la seguridad social y esto que acabo de explicar es totalmente consono con la idea de medicamentos gratuitos que nos está vendiendo el gobierno no esos medicamentos se están pagando con nuestros impuestos no son gratis esos medicamentos se están pagando con partidas de los préstamos que se toman en el extranjero préstamos que vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos por lo tanto una vez más tampoco son gratis así que cuando el gobierno dijo eso y si lo dijo el PLD también si lo dijo Danilo y lo dice Luis Sabinader nos están mintiendo en nuestras propias caras así de simple señores nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores esto es gradual como dicen por ahí slow is the best way to go fast queremos 300 mil suscriptores de calidad gente comprometida con nuestro contenido la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes en su whatsapp instagram facebook en fin porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca gente que comenta gente que da like dislike también queremos 300 mil suscriptores pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en impolíticamente correcto tuvimos la información de una táctica que antes de verla ejecutada habían tenido una información que habían tenido los afectados al ver al saber que el ministerio de turismo encabezado por david collado estaba en los afanes en los aprestos no de de traer no los 10 millones de visitantes y celebrarlo por todo lo alto creo que es un logro hay que reconocerlo también por supuesto ellos decidieron darle al país al ministerio de turismo ergo el gobierno por donde más le duele y es en su imagen hicieron una protesta en el aeropuerto de las américas diciéndole a todos los visitantes que no inviertan en república dominicana que te roban los cuartos eso se vio si si muy efectivo eso fue muy efectivo eso dio durísimo pero por qué ellos hicieron eso por lo que sucedió a continuación david collado se encargó personalmente de decirle al presidente luis abinader y al ministerio público resuelvan eso no podemos seguir con esa imagen negativa porque nos va a hacer daño cortemos esto de raíz y así ocurrió y si suena lógico han apresado a emmanuel ribera el hombre de esa firma de arquitecto o la compañía de esa constructora y ya la gente está un poquito más tranquila un poquito más tranquila porque al final del día están estafados no aparece su dinero que es lo más importante pero por lo menos a nivel de imagen david collado está más chico si suena muy lógico eso porque estas personas llevaban cuatro años haciendo la denuncia oigan viene son cuatro años atrás que estas personas que habían sido estafadas habían puesto denuncias cerca de ciento sesenta y ocho denuncias se habían puesto en cuatro años y nadie nadie había hecho nada en contra de este señor ribera obviamente estaba protegido quien lo protegía porque si son ciento sesenta y ocho denuncias es más a la segunda deberían de haber actuado las autoridades para poder darle seguimiento a esa estafa que estaba cometiendo este señor pasaron cuatro años ciento sesenta y ocho personas y entonces coincide los cuatro años con este festín que estaba haciendo o preparando david collado con respecto de recibir al visitante número diez millones para que entonces aprovechar esa tribuna y como dice bien maracayo entonces realmente accionara si no hubiera pasado este evento de los diez millones créeme que todavía esas personas que han perdido su dinero estuvieran todavía cogiendo lucha con las autoridades para que se ejerciera por lo menos una investigación con esta persona a Nuria no le hicieron caso porque el reportaje de Nuria fue hace cerca de casi dos meses y no se le hizo caso tampoco no se le dio entonces quien protegía a este señor que autoridad poderosa protegía a este señor porque estamos hablando de cerca de tres millones de dólares que se supone que fue el fraude de estas ciento sesenta y ocho personas que pusieron su denuncia entonces aquí la pregunta es esa más allá de que ya esté preso ahora quien lo protegía donde está el dinero porque debe de regresarse porque la gente de Estados Unidos que en su mayoría de esos clientes está el dinero perdido ahí de que le sirve que ese señor esté preso si el dinero finalmente no les va a aparecer no mira tú sabes que más que quien lo protegía es quien quien lo rompió a él porque evidentemente que quien lo protegía estaba en el gobierno era funcionario público él lo dijo en las ocasiones que estaba estaba en su gobierno que tenía apoyo y que a él los respaldaba y por eso él estaba tan oriondo diciendo y burlándose de la gente ahora bien evidentemente atentó contra intereses más poderosos de que la gente que lo protegía o sea que valía más de lo que lo estaban protegiendo a él de lo que él representaba y aquí entonces entra el tema de turismo porque entonces el ministerio de turismo se ve en la necesidad y en la obligación de contrarrestar esta campaña que atenten contra de digo yo verdad el principal logro de la gestión de Luis Abinader que es el tema del turismo la continuidad de estado de esa política de esa política de la economía o del ecosistema económico que está alrededor del turista de los visitantes en la República Dominicana que inició en el 2012 con la proyección de los 10 millones entonces eso presentar ese logro ahora en campaña estaba en riesgo con esa actividad imagínate un grupo de personas diciéndole al turista y saliendo en las noticias y pudiera trascender internacionalmente una campaña negativa en contra de Dominicana de que aquí no hay seguridad económica no hay garantía jurídica eso estaba en riesgo entonces pareciera pareciera que David Collado le partió el cocoto de Gendigre para asegurar su proyecto de el Ministerio de Turismo y el tema de la de no de mantener en términos positivos el turismo y yo digo y me voy más allá David solicitó que resolveran ese tema no solamente en el momento de quitaran a la gente para que no hicieran esa protesta porque eso era como ponerle un parche o ponerle una curita a una herida yo no 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 este problema hay que resolverlo de raíz porque esta gente es lo que se van a movilizar si fueron a este aeropuerto y lo quitamos van a coger para otro Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar a hacer un switch bueno pues mira te hablo de Central Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país señores la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de bonao llegué aquí en el 80 a esta casa tengo 4 hijos yo me levanto a las 6 y media de la mañana tengo 2 nietos que están en la escuela le preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo hacer lo que hacer de la casa bueno a mi siempre me ha gustado tener un negocito el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante ay Dios yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos va pues vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego el agarra 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no salgo el tique por ningún lado aparecía el tique si la nieta me llama mamá apareció el tique y digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando el agarra 4 ay porque el otro don premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le he solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen el agarra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agarra 4 de los te don de los te don